¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en Cancún, Quintana Roo. Esta es una transmisión para Grupo Contrapunto, Cancún Channel y Contrapunto Noticias y nada más y nada menos que su programa Relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada. Hoy también nos acompañan, como ya se está haciendo costumbre, la licenciada de Narroza Valencia. Buena costumbre. Y buena costumbre. Y en representación de Jorge Rodríguez Carrillo, Verónica Núñez Penichet. ¿Cómo está Don Tomás? Muy bien y muy contento de tener a un gran amigo, un hermano. Sí, cómo no. Me parece de que es un momento de bienestar en estas charlas. ¿De la misma ideología política? Sí, nos entendemos perfectamente. No podemos esconderlo al público. ¿Y también es tu ideología, Ena? Sí, él fue prista. Eso está muy bueno. Salud por eso. Pero además es un día especial porque acabamos de terminar una entrevista con el señor gobernador del Estado y ahora con otro connotado político. Claro que sí. Diputado local electo. Así es. Julián Ricalde Magaña es obviamente un quintanarroense que muchos conocen en Benito Juárez, en Isla Mujeres también. ¿Ahí naciste en Isla Mujeres? Sí, ¿verdad? Ahí naciste en Isla Mujeres. De ahí es su familia. Su hermana fue presidenta municipal de Isla Mujeres. Hoy su sobrina es presidenta municipal también. Y hay una historia muy grande. Y su primo, Agapito, que también es un gran amigo mío. Como no, también fue presidente municipal. También la familia. Después de cinco intentos, ¿no? Más o menos. ¿Quién? Agapito. Ah, sí, Agapito. Era reincidente. Era reincidente. Sí, fue reincidente hasta que por fin fue presidente. Buenas tardes, Esla Rosa Valencia. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá por si falta... Por si se ofrece. Por si falta explicar la expresión de gusto. Cómo no. Verónica Nuño es penichet. Pues, gracias y es un gusto... De los nuevos cuadros periodísticos, ¿no? Acompañarlos en esta mesa de relatos de Don Tomás con Julián. Julián Ricalde, Bagaña. Buenas tardes. Ahora sí, formalmente. Buenas tardes a todos. ¿Has visto alguno de los programas que hemos hecho con los gobernadores, expresidentes municipales? Sí, he visto a los dos. Don Tomás, ¿te va a explicar así a grosso modo por qué te invitamos y por qué hacemos este tipo de programas? Y por supuesto al público. Ya llevamos un matrimonio de 36 capítulos que yo creí sinceramente que me iba a pasar del segundo, pero bueno, ya llevamos una buena cantidad. Pero no es matrimonio, es unión libre. Es unión libre. Y la importancia de esta serie de programas es la de darle oportunidad a los que ejercen el poder de dar su testimonio. Porque Julián Ricalde, Bagaña, como el gobernador o como todos los demás exgobernadores, todos están sometidos al escrutinio público hasta que se mueran. Y después de muertos vamos a hablar peor de ustedes. Entonces, nunca se van a salvar del escrutinio público, ese es un karma que los políticos tienen, pero nunca se les da oportunidad de dar su testimonio. ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Estás contento? ¿Cómo lo harías de otra manera? Y eso es muy importante porque esta serie de programas es el primer registro histórico. Para empezar, somos la única empresa que tiene a todos los exgobernadores y al gobernador actual, con excepción de Roberto Borges, por condiciones especiales. ¿Sí? Y entonces hay que hablar de... Y de todos, de todos los políticos que han sido diputados, que han sido líderes, que han sido... Ahí están. Y todos... Este es el momento en donde Julián va a decir, lo hice bien, lo hice mal, lo podría haber hecho de esta manera. Es decir, es tu testimonio que pasa la historia. Y además ante la fe del otario... Pero bueno, primero... Tiene convidada de piedra, ¿eh? Primero, yo creo que tiene la oportunidad de desmentir o de reafirmar... ¿Fuiste prista o no fuiste prista? Es que hay una aclaración muy pertinente que me hace en la rosa, que hay que decirlo, me conoce hace mucho tiempo, igual que maestro Tomás. Efectivamente fui del Frente Juvenil, un revolucionario, tenía 13 años, por eso digo que era inimputable. Claro, si no había una conducta por la que fuera yo a ser juzgado. ¿Cuánto tiempo estuviste? Un poco tiempo, no mucho. Después llegaron de un viaje de Cuba, a Gapito Magaña, mi amigo, mi hermano y otros. Y trajeron literatura, este... Del Che Guevara. Del Che, y ahí me enganché. Y llegué a un punto en donde conocía yo más, por ejemplo, de la revolución de sandinista, para uno Martí. Empecé a... Voteamos para el para uno Martí, de liberación nacional. Este... Con Rafael Burgos, Miguel Povedal. Con Miguel. Miguel. Y no teníamos los son más que, pues lo que a un chamaco le dicen. Claro, pero te vas formando como el primer nicho de oportunidad y me coloqué desde ese entonces ideológicamente en la izquierda. Luego, este... Llegué... No... No tuve la oportunidad de ser fundador. Mi papá era del PRD en los que me entró, sin papá era priista de toda la vida, 10 años de la CENOP. Mi familia priista. Este... Hasta que mi hermana Alicia se hace panista y yo perredista. Y me quedé en ese nicho en el cual me siento muy a gusto y este... Y bueno, pues creo que somos todavía de los que preferimos, preferimos leer y aportar cualitativamente. ¿Y entraste a mí? ¿Cuándo al PRD? Entré al PRD... Yo digo que tengo... Tuve 28 años en el PRD. No vengo en el 86, 85 donde se funda el PRD. Yo vengo después a invitación, pues, de las mismas personas. 88. Y ya luego conozco a Julio Lara. Las reuniones en Tumbescutal. Ahí, Tumendustal. En mi consultorio. Sí, como en mi consultorio. En las catacumbas. En las catacumbas. Cuando éramos perseguidos. Cuando realmente éramos perseguidos. Literalmente. Y bueno, este... Contento. Agradecido primero por estar aquí, con mis amigos, en este programa. Segundo, pues, contento que... Pues, como que viene mi revancha en condiciones diferentes. Normalmente te vas a ser diputado, no presidente municipal, no al revés. O después de ser presidente municipal, te vas de diputado para que el fuero te salve. Porque no hay una regla escrita al respecto, ¿no? No, no la hay. Pero, a ver, yo recuerdo, yo también te conozco hace muchos años y te he tratado muy poco realmente. Pero sí conozco tu historia, conozco de alguna forma tu formación política. Sé que siempre has estado, aunque pedías la oportunidad, no se te brindaba. O tal vez no era tu momento, ¿no? Y sin duda llega Greg Sánchez a la presidencia municipal, entras con él, te gana su confianza. Hay un video por ahí que circula donde canta hasta las mañanitas en alguna ocasión. Claro. Y... Que no canto mal, Arranjeros. Así como tú. No, yo sí canto. Greg no canta. Este, y llega un momento en que se te abre la oportunidad porque obviamente, pues, tú te ganas las circunstancias finalmente, ¿no? Este, de todos los que quizás querían ser los sucesores de Greg, pues tú te impusiste con tu amistad, con tu simpatía hacia él y todo eso, ¿no? Si Greg no hubiera sido presidente, ¿tú crees que no hubieras logrado trascender? Mira, esa es una pregunta complicada porque tú sabes que la política es coyuntura, claro, en un alto porcentaje. Nosotros veníamos ya de una lucha, este, contra los Ramos, digo, eran nuestros adversarios dentro del partido, y ya se había dado la primera oportunidad con el grupo que teníamos donde estaba la afinada Latifa Musa, que en paz descanse mal. La mamá era, ¿cuál? La mamá era cargada. Era el grupo político, y, este, le dimos la lucha en aquel proceso interno en el que, por cierto, no me dejaban participar, y ya como faltando una semana, fui el candidato de la moto, era una moto y yo, y se supone que había una, este, como ahora, una encuesta que al final la encuesta la ganamos, pero que había valoraciones políticas desde entonces. Y eso, así es, nos iba a hacer contender contra el, hoy, este, que en paz descanse, este, expresidente municipal, Alor Quesada, y no se me dio, y estaba Carlos Canabal de secretario, y ahí, pues, se terminaron de descomponer las cosas. Bueno, ya era presidente Carlos Canabal mismo. ¿Y era buen turno de Chacho? Lo ofrecía la secretaría, y porque yo venía de trabajar con Chacho en la dirección de gobierno, así empecé yo en la función pública. Y, este, no se me dio, pierden, este, porque recuerda que Chacho es del Palas Verde, y del Verde se hizo terrorista, y empieza la, la etapa del PRD, en la que, ahí no se da, y, y bueno, en el tiempo de Francisco Alor, los tres años, se prepara el proyecto de Greg Sánchez, y me invitan, reiteradamente, hasta que termino estando ahí, y ahí, este, empiezo a servicios públicos, luego a obras públicas, y en desarrollo social, cuando ya estaba casi resuelto el tema de la candidatura. ¿Cómo se da? Y, a, a, a razón de que en estos días, mucha gente pregunta, ¿y cómo era el PRD? ¿Cómo están los partidos políticos hoy día? Pues, al menos en el PRD, porque no entonces, podíamos, este, jugar con, en el buen sentido de la palabra, con los estatutos, con la ley electoral, y judicializar las cosas. Sí, había muchas lagunas, vaya. Pero podías acudir a los, a los, a los órganos, este, alquíecro, alquíecro, y hacer valer tus derechos políticos electorales. Cosa que hoy día los, la mayoría de los partidos que están, si no todos, son monolíticos, ¿no? Son fungibles los, los, los candidatos. En ese orden de ideas, fue como que, sí es verdad, es verdad que, se, me tuve que ganar la postulación con, con el presidente, para no tenerlo en cuenta y no tenerlo a favor, como eventualmente lo tuve, pero tuve que construir en el partido. Claro, por supuesto. Porque te quiero comentar una cosa, no era precisamente yo el, el, el candidato favorito en su momento, sino, era Lenin Centeno, que era el candidato. Sí, que incluso no quería dejar la secretaría. Que era el secretario. Terminó el periodo. Del, el, del ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí, nos juntamos los, los grupos del PRD, ahí sí hubo unidad en la acción, inclusive ya estaba con nosotros, jalando, Rafael Quintanar, y este, el más joven de los, de los ramos. Emiliano. Emiliano. Y entonces había unidad en la acción, si había un partido, postula a Juliano, ¿no? Este, y bueno, fue así como se da la candidatura, sin quitar, iba a ser de mérito de que, de que tuve el consentimiento de los años. Así es como, como pude llegar a la presidencia. Y después hubo una ruptura, ¿no? Sí, una ruptura. Este. ¿Qué pasó? Sucede que, en plena campaña, él lo meten preso. Sí, bueno, él era candidato a gobernador. A gobernador. Sí. Y había tenido algún roce en ese inter, a que este es, es aprendido greco. Primero porque ustedes recordarán que la alianza que a mí me postula era PRD, este, en aquel entonces, Convergencia. Sí, claro. Convergencia, lo que se pudo decir. Era, este, PT y el PAN, que fue la primera alianza que se hace con el PAN con el Carrerín. La misma alianza, a excepto el PAN, lo estaba apoyando, este, a Greco, en la misma, en la misma elección. Es decir, en la misma elección él no tenía al PAN, yo sí. Entonces me pedía que yo hablara con Licha para que Licha desistiera. Y entonces, de facto, bueno, yo inclusive fui y le planteé a Licha. Licha fue candidata a gobernador. Fue candidata a gobernación, precisamente. Fue candidata a gobernación, precisamente. Y me dice, dice, mira, yo estoy aquí porque me lo pide Felipe Canaro. Sí, como no. Que tú recordarás que eran amigos. Sí, súper amigos. Estuvieron juntos en la legislatura. Sí. En el Congreso, como diputada Ferran. Y, este, y me dijo Licha, es más, dile que me lo van a meter a la cárcel. Y le digo, bueno, eso es demasiado, ¿no? Yo prefiero quedarme con que no lo vas a hacer porque traes un compromiso. Y él pensaba, porque estaba un día con otro, me hablaban, oye, es cierto que tú estás consintiendo declinar a favor de que vaya Maribel Villegas. Porque él pensaba que si metía Maribel Villegas de mi parte, ya candidato electo. Ya ha sido otra parte. Este, pues, podría él granjearse al panismo y hacer una combinación. Ahí empezaron un poco los conflictos. Y algunos otros ahí que no valen ni la pena. Pero fueron, básicamente, no fue por el tema de los 239 millones de pesos. No, no, fíjate qué curioso esa pregunta. Digo, porque él lo declaró en su momento. Sí, pero es que es, es... De verdad, más es un caso que lo conoce muy bien Tomás. Sí. ¿Cómo no? En la administración. Que piensa que dejó de 239 millones de pesos de una... Un préstamo. De un préstamo de obra pública. Y que quería a todas luces que yo enderezara denuncias en contra de la Pifa. Sí, que es la que supuestamente recibió el recurso. Este, primero, el recurso fue cambiado de destino y ejercido una parte en aquel entonces en la nómina. Porque con tantos zangoloteos y con tantos problemas que empezó a haber en el gobierno. Y uno que otro tema que no recuerdo si fue alguna pandemia con la primera, esa le tocó a Greg. Sí. A Felipe Calderón. A Influenza. A Influenza, esa matemática. En 2009. En 2009. Ajá. No, 2009. Y había ahí un tema de que no hubo la recaudación de vida. Y cuando llegamos nosotros, lo que quedaba eran 40 millones de pesos. Eso es lo que recibimos. Sí. Pero Greg sale con otras noticias, con otras ideas. Y yo no sé quién le dio esos números. Finalmente, lo que se tuvo que hacer se hizo. Porque además, si tú no lo haces, por omisión puedes correr. Pero es el riesgo de que tú seas sancionado. Tan es así que producto de las denuncias, Carlos Trigo para casa. Eso fue por los 86 millones. Sí. Pero fueron las denuncias de la misma administración. De la misma administración. Fueron muchas otras. Porque recuerda que interponer la denuncia, y más en esos casos, el Ministerio Público dependía de que el gobernador en turno quiera o no meternos a la cárcel. Así de sencillo. Pero eso fue una de tantas cosas. Realmente el problema fue, no fue el dinero, el problema fue que cuando él sale, a mí me dice, recuerdo perfectamente, estábamos ahí en donde está la megatopo, ¿qué es la megatopo de Soriana? Están los abuelos, o algo así. No sé qué era en aquel entonces. Y me había hablado antes cuando salió para pedirme el apoyo. ¿En California? Creo que era en California. Pero antes, cuando recién salió, me habló para pedirme que lo apoyara con un vehículo blindado, que le rentara una oficina y que le diera un recurso. Entonces, le rentamos un vehículo no blindado, acto solidario, personal, ni siquiera por parte del gobierno. Creo, no recuerdo muy bien, sí, en el departamento. Y se le mandó un recurso. No era lo que realmente... Lo que él esperaba, o sea, él lo que quería era que tú le dieras, o le retribuyeras, porque según él, te hizo presidente municipal, ¿no? Así es. Cuando él llega aquí, me dice, había elecciones del PRD, y me dijo, quiero que sea Conchita Colín la presidenta del PRD, quiero que me des esta elección o esta. Clásico, ¿no? Le digo, oye, ya tenemos tiempo gobierno, yo si bien no hice una alianza en términos de un convenio electoral y de gobierno, sí fui grato. Tú recordarás que la secretaría, por ejemplo, se le dio al PAN, y en la primera parte la tuvo Eduardo Galavís, y luego cuando decide la cúpula panista sustituir, me piden a mí que fuera Rafael del Pozo, y se armó ahí el sainete con Eduardo Galavís, donde la sesión donde se supone que él renunciaba, no renunció, luego demanda al ayuntamiento, y bueno, no acabamos bien. Pero todo eso motivado por el tema de que al PAN se le respetaran sus posiciones. Sí hubo un acuerdo que se respetó, y por eso luego, en el futuro, el PAN me vuelve a apoyar a la segunda vez que continuó a la presidencia municipal. Bueno, y también venía la coyuntura de Carlos, ¿no? Sí, además, con toda razón. Y bueno, ya hubo un diferendo, porque le dije, no, no puedo dar esas posiciones, porque pues ya están ocupadas, inclusive algunas posiciones fueron extraídas de termas con las cámaras, las colegias, y ahí empezó la ruptura, y luego me dice, bueno, me vas a dar una cantidad mensual, y digo, no, no puedo hacer eso. O sea, créeme que es un momento diferente, no sé cómo manejaste tú tu gobierno, pero pues este gobierno no lo has fiscalizado, Roberto Borja Angulo, y ahí vino el diferendo, y este, y termina él, pues, denostando el gobierno. ¿Siguen siendo enemigos hasta la fecha? No, 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 un proceso después, cuando él tuvo la oportunidad de, se le ofrece ir a la pluribulo cuando llegó a la presidencia municipal, o viceversa, y este, y platicamos, y entiendo que, bueno, pues este, se cerró el tema, ¿no? Se cerró el tema, yo no... Pero no volvieron a ser amigos como antes. No, no, no lo volvimos a ser. ¿Ena? No, pues yo a no nadar a lo que escucho. A no nadar a lo que escucho. No, pues, la verdad es que la llegada de Julián fue así como... Yo sí quiero decir que cuando fue el PRI era de la izquierda el PRI. Sí, como no. Porque el PRI tenía de todo, y te dejaba formarte en la izquierda. Entonces, cuando... Y creo que Julián fue el primer presidente municipal nativo del estado. En Benito Juárez acostumbrado a que todos les mandaran desde Chetumal o de otro lado. Eso lo sensibilizó. Y yo... Yo no tengo quejas de su gobierno. Sí pescamos conjuntivitis de tantas calles que reparó. O sea... Reparó muchas calles. Dijera que se fue en ningún Chile, les embona. Le quitó el dragón. Fue tanto, fue tanto en lo que se trabajó. O sea, se vio el trabajo. No endeudamos a Cancún. No endeudaban a Cancún. Eso no lo sé porque no vi deuda pública. O sea, no la conozco, pero yo sí recuerdo que toda la zona del centro... Pero pagaron el... Si me permite, tú ves... Otro de los puntos de quiebra era un discurso que yo mantuve. Que además es totalmente constatable. Como dice Diana Rosa, no lo vi. Pero no es que no lo ve. No se investigó. Pero ahí está ahí en la página del SAT. Tú puedes encontrar la deuda histórica de Quintana Roo. Se la deja en aproximadamente 300... 540 millones es la deuda histórica que recibe. ¿Nunca pediste un préstamo? Cortos. Ok, cortos. ¿Qué es corto? El corto es aquel préstamo que te financia durante tu periodo de gestión que no tiene que ir al Congreso porque no excede el periodo de tu gestión. Entonces te financias como tú con tu tarjeta de crédito. Ok, sí, pero bueno. ¿Tú sabes? Pero te pueden dar un crédito que puedes financiar durante tu gestión, pero puede ser de 10 o hasta que puede ser de 100 millones. No, eran préstamos de 50 millones muy controlados. ¿Y lo lograste pagar al suministro? Sí, claro, no, si no es otra cosa. No hay forma de dejar esa deuda. La deuda inscrita, la que aparece... La pública. La pública. La que se queda en otras gestiones, la que trasciende a tu gobierno. Esa deuda pública la recibe Gregg de 540 millones de pesos. ¿De Ponapo? Es histórica, desde antes de Chacho. No, ese fue otro episodio. Te lo platico. Ese fue un episodio... La de Ponapo viene desde Marvillanueva, ¿no? Sí, pero me la cobraron a mi gestión. Sí, bueno, se mantuvo. Pero te voy a decir una cosa, bueno. Bueno, te termino eso, porque si no, como decimos, amontonamos los chiles. Este, 540 millones de deuda histórica desde el municipio de Benito Juárez, ese municipio del 74. Viene el tema de la pandemia, ahora sí. Y también de que se quedó sin playas la zona hotelera. Ah, sí, cuando se tragaron... Se tragó la arena, ¿no? Y entonces se hicieron tres... ¿Se derrocinó? Tres créditos que pusieron la deuda pública de Benito Juárez en 1.380 millones de pesos. Llegó a ser el municipio más endeudado per cápita del país. Eso es lo que yo recibo. Entonces, lo recibo además y había que pagarlo. Yo traté de reestructurar. Vino la gente de Banobras, Jarque, me dijo, es un traje a la medida hecha para el intercambio. No la toques. Paga lo que tengas que pagar y así fue. Lo que dice Ana Rosa es de la FUNAPO en la Navidad del 2011... En la Navidad del 2011 nos informan que la FUNAPO se cobró a los chinos 110 millones de pesos. Y que no nos iban a retirar de nuestras participaciones. O sea, nos trastocaba todo el 2012. Que estrictamente era el único año que yo iba a ser completito. Porque el 2013, por ajustes de ley... Y ahorita me volvieron a ajustar la ley. Dos años. ¿Ajustado? Yo soy el ajustado. Dos años, cinco meses. Y entonces... Bueno, pero fuiste presidente electo... ¿Qué? ¿Nueve meses? Sí, nueve meses. Es un embarazo. Es un embarazo. Desgastante. 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 Como le piden y no tienen nada que ver. Y luego que no te querías ceder el poder... No, no, no. Es desgastante. ¿Cómo se llama este? Se me olvidó su nombre. No, no, no. Ahí le... Ahí, en verdad. No, conmigo, porque ya era un hecho constitucional. No, no, pero es que se acostumbraba, valga la pena decírselo al auditorio, se acostumbraba que una vez que ya había un electo, el que estaba por salir, pues le iba cediendo... Ah, es correcto. El poder, no es que necesariamente lo hiciera jurídicamente, pero lo iba cediendo ya el poder y por supuesto había un financiamiento y todo eso. Te voy a contar... Además por ley. Te voy a contar la historia de los... Ahí de las catacumbas del poder en ese entonces. Resulta ser, por lo que alguna vez escuché, que había un acuerdo con la Tifa para que fuera ella la que se quedara... La que se quedara con el... Este, con el tiempo. Y que inclusive ya había accedido Félix González a que así fuera. Pero, este, vinieron los chuchos, le incrementaron la negocia en favor de Félix y termina quedándose Jaime, con muy... Pero tuvo que ser en los tribunales, ¿no? Muy pocos personajes valiosos como el caso de Tomás, que se quedó en la secretaría y ya... Pero, cambiaron a todos, tesorero, todos, desarrollo urbano, todos es todos, ¿no? Que ya, acuérdate que además Greg termina negociando un espacio con Víctor Viveros, este, de inicio, de saque de la administración. Después prácticamente era un remedio de lo que había sido la administración, como empezó a como terminó. Esa es una realidad. Pues, después de ser presidente municipal, vuelve a contender y no gana. Y ahorita, otra vez, y sí. ¿Cuál creen que haya sido el fenómeno que marcó esta situación? Te voy a decir que hay una intermedia, que también fui a senador, en segunda fórmula, con Mayuli. Sí, como Mayuli. Y nos pasaron encima con la bola morena. Bueno, es decir, si la pregunta es... Primero, contestaste la coyuntura. Pero, Carlos Guadalupe traía muchas fuerzas también. Si tú analizas... Claro. Pero si tú analizas el contexto en el que gana Carlos Guadalupe, es un contexto en el que primero había ya un desgaste, empezado por Félix, exacerbado por Beto Borges, el perseguir a sus adversarios como si fueran enemigos a muerte, la reestructura, la ingeniería de Chetumal, que dejó a la mitad de Chetumal. No, los verdes, aquí los verdes son los que ganaron. Pero, digo, no sé si sea real. Lo que transcurrió en los pasillos políticos es que te confiaste. ¿Dónde? Cuando eras candidato a presidente municipal con Carlos. Y tú creíste que podías ganar y que no le echaste las mismas ganas que le echaste... ¿Tú sí ganar algo más? Sí, sí, sí. Acá, acá, acá. No te preocupes. Ah, bueno. Te servimos, sí. Entonces, que nos regalen lleno. Sí, por favor. Mira, te voy a comentar. Eso es lo que se dice. Digo porque yo conozco, obviamente, a muchísima gente que trabaja o trabaja contigo en esa campaña, precisamente. Y me dijeron que Julián Ricalde, que ganó la elección en el 2010 para el 2011, no era el mismo, no era el mismo candidato, no era la misma incundia del Julián Ricalde del 2016. Puede ser. Por eso te preguntaba eso. No puede ser. Es muy interesante el... Yo no dudaría, puede ser, puede ser muchas cosas, mucho favorito. Yo creo que le podías ganar con la mano de la cintura a Remberto. Pues es que te voy a decir qué pasó. Acuérdate que ya veníamos de un gobierno de los verdes, ¿no? O sea, ahí mezclado con Paul, pero en los verdes. Pero no era un tema de Julián o no Julián. Beto Borges desmanteló la oposición. Es decir, cuando él decide que va a ir por Cancún, que además me la cantó de frente. Me lo dijo. Pero él no quería ganar a Lupita Novela. Esa fue la primera vez, estamos hablando de la segunda vez. Sí, pues, yo estaba con el algo. Sí, estamos chupando. Estamos chupando tranquilo. De la primera vez, pues, obviamente... Es que de la primera vez es cierto lo que dices. La primera vez, acuérdate que en la primera negocia, cuando Carlos Joaquín no va a la obra de Natura, le dan a él la chance de escoger las presidencias municipales. Entonces, pues, él elige Cancún, Colón y Chetumal. Ajá. Entonces, él dice, pues, no va a apoyar. Y eso fue una cosa que tengo a favor. Pero después, en la segunda ocasión... O sea, quiero decirte que siempre estuvo en Julián o Greco. Julián o Greco. Y fue ese, pues, déjame ver y vamos a ver y esto. Y al final me dice, tienes que ir tú a la presidencia. Porque con Greco no están fácil las cosas y no voy a hacer que a media campaña se la apliquen un paso de otra vez. Y ya venía de haber perdido la senaduría. Esa fue la historia. Pero desde antes. Estoy hablando de la segunda vez, porque Greco pierde la senaduría antes. Sí, por eso. Ya venía de haber perdido la senaduría. Y entonces, resulta ser que termino yo en la candidatura, pero en un ambiente muy complicado. Si tú revisas los números de las elecciones de aquel entonces, vas a ver que un gran sector del PRI votó por Carlos para gobernador, pero votó para sus diputados. Tan es así que Carlos nunca tuvo mayoría en su congreso. Y lo mismo sucedió en muchos municipios. El caso más claro, te puedo decir, el caso de mi hermana Alicia. Por ejemplo, con el tema de Isla Mujeres. Va a la contienda y ya termina perdiendo en tribunales como por 300 votos. Pero Carlos Joaquín gana en Isla Mujeres. Es decir, un sector del PRI votó para gobernador por Carlos Joaquín. Pero el otro se mantuvo en su nicho de PRIista. Es bien de verdes, ¿no? En el caso de Isla Mujeres. Y en el caso de aquí todavía era verde, pero todavía había algo de PRI. Había algo de PRI. Como ahorita que tuvo cuatro veces más votos para diputados que para gobernadoras. Claro. Entonces, esa fue la situación de aquel entonces. Que si ya no tenía el ojo de tigre como Rocky. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No discutiría eso. Yo quiero intervenir para sintetizar. ¿Qué significa lo que está diciendo Julián? El camino para formar un cuadro político está lleno de problemas. Sí, claro. El político no toma solo decisiones sobre hechos concretos, sobre datos duros. Eso sería... Eso para el académico sí, porque le lleva dos años estudiar tal cosa y toma una decisión que ya esté estudiada. El político toma a veces decisiones sobre hechos que apenas tienen cuatro minutos de haberse iniciado. Y tiene que ser intuitivo. Intuitivo. Y eso implica un gran margen de incertidumbre. Nadie lo sabe y por eso critican a los políticos. Pero tomar decisiones sin información es un arte. ¿Sí? Comprensión. No quiere decir que cuando lo tomes tu lado malo influya. Claro. Y que te quieras quedar con una lana. También eso es cierto. Pero el político, de verdad, cuando toma decisiones, es decir, quiere salir de una incertidumbre. Y es la única profesión que toma el 90% de sus decisiones con poca información. Es muy fácil criticar a los políticos. Ah, claro. Si a mí me dices por qué tomaste la decisión de tantas calles, así, así, así. Pues primero tuve que haber hecho un estudio para llegar acá. Sí, o sea, sería yo un mentecato o un bobo de tomar una decisión tonta. A la ligera. A la ligera. Y me voy a la fiscalía y me voy al bote por corrupto. Pero ¿sabes cuántas cosas hay que tienes que tomar así rápido? Antes de que te reviente cuatro segundos después. No, claro. Incluso cómo estás sosteniendo un problema de protesta. Lo sostienes con diálogo, lo sostienes con presión. Todo eso cuenta y todo eso lo tiene que ver el que hace política. Entonces, me parece que ahorita lo que nos cuenta, nos cuenta Ricalde, sostiene esta tesis de la construcción de un cuadro político. Le voy a decir ahorita a Ricalde, ¿sí? ¿Por qué me empecé a fijar en él? Sucede que algún día estaba yo con algunas personas, no sé si con tu hermana, no sé, no me acuerdo. Pero estaba, pero estaba tu hermana y dijo, y le estaba diciendo, Ricalde va para presidente estatal del PRD y palabras más y palabras menos, dijo, qué bueno, porque ese tiene carácter, les va a enseñar a tomar decisiones. Claro, yo dije, pues claro, si es su hermano. Sí, claro. Sí, pero a mí se me quedó, a mí se me quedó grabado. Pero lo importante es, todo lo que hemos escuchado este día es, el político habla mucho de cómo tomé decisiones, sí, decisiones consensuadas, decisiones estudiadas, y las no estudiadas y no consensuadas, ¿cómo las tomas? Y esas son el 90% de tus decisiones, porque no eres académico, porque no, sí, eres un tomador de decisiones. No hay libro. Sí, no hay libro, es decir, que tu corazón te viste porque donde te equivoques, terminas en el voto. Yo te diría una cosa, ahora que te estoy escuchando, yo no tuve asesores. Asesores, si tú revisas la nómina de Julián Ricaldo, no hubo un solo asesor. ¿Marie Eugenio no era tu asesor? No, Mario Eugenio era oficial mayor, Antonio Mecler era diputado. Bueno, pero también te ayudaba, ¿no? No, igual antes de ser diputado. No, no, pues estoy hablando de la nómina. Hay gente que tiene una nómina, y hay un director de asesores, un coordinador de asesores. Ah, ok, ok. Yo no tuve asesores, como tal. Ah, claro, asesores, muchos, los amigos, claro. El chofer, yo no tanto. ¿Cuántas veces en las intrigas palaciegas, en donde en la mesa todos tienen la razón? No, es que esto es lo correcto, presidente, esto se tiene que hacer, y si no se nos cae el mundo, ¿no? Entonces llegaba yo, abrumado, y le preguntaba yo al chofer, oye, a ver este todo, ¿tú cómo lo verías? Pues yo, jefe, creo que haría esto. Es decir, muchas veces la decisión tenía que ver, no con los intereses palacieros, sino con el sentido común. Pero además recuerda una cosa, yo no llegué por un grupo político apadrinado de nadie, ¿no? Por una sucesión, ahora fue fulanito, y después menganito, y luego perenganito, y después lungieron los sectores, y si el pueblo te aclama, ¿no? No, no, yo construí de la nada, o sea, Greg no fue el que te impulsó la presidencia. Greg me impulsó, a ver, es que hay que entender una cosa, porque él iba para candidato a gobernador, y él hizo que tú fueras que... En la oposición, en la oposición no hay candidato a presidente, si no quiere el presidente en turno. Eso no existe. A lo mejor en el PRI, sí, por las formas en que se manejaban. En ese entonces. En ese entonces. Sí, quizás en el PAN, ¿no viste que la gobernadora del PAN fue a contrapelo de Javier Corral? Sí. O sea, no fue yo. Pero aquí eso no existe. Si no hubiera sido con la veña de Greg, si esa es la pregunta en concreto, yo no iba a ser candidato, naturalmente. ¿Por qué? Pues porque también la cúpula, la nomenclatura perredista a nivel nacional se iba a mover así, claro. Nadie iba a lanzar un candidato teniendo al presidente en contra. Además de que él estaba, pues, perfilado ya. Además de dejar de hacer a gobernador, eso que quede claro. Pero de que ya estando en la toma de decisiones, sin asesores, sin padrinazgos políticos, la fuimos sacando. Yo, ¿qué hice? Uno, pues, hacer, tratar de hacer sociedad civil, nombré un grupo que está en la ley, pero no se usa, que es como una especie de parlamento ciudadano. Ahorita no me recuerdo el nombre. Como un consejo. Un consejo ciudadano. Lo nombra el presidente. Y yo me reunía con ellos. Y, por cierto, recuerdo, este lo dirigía, en la que fue la directora de turismo, que ahorita es rectora de la universidad. Ah, Marisol. Marisol Banegas. Y, este, metí personajes como Bettina Cheto, este, que estaba en un proyecto muy bonito que era... Como inspector ciudadano. Como inspector ciudadano, una cosa así, ¿no? Entonces, yo estaba muy cercano, por ejemplo, en materia a los hoteles, con Pepe Chapur, con, este, Fernando García Salvídea, que paz descanse. Es decir, tenía yo ese, el propio Pancho Córdoba, o sea, claro, no me aislé. ¿Qué tan complicado fue negociar con Beto Borges de principio a fin? Porque fueron dos escenarios distintos. El primero fue, obviamente, más benevolente, porque, pues, él no quería que fuera Lupita Novela la presidenta. Sin embargo, sí aceptaba que tú fueras y estaba predispuesto. Había una buena relación hasta el 2012, que fue la elección federal. Y se acercaba la, el, el, la sucesión. Y que el PRD gana con la, este... Graciela. Graciela Saldaña gana un distrito. Casi... Entre... Se dice que ganamos la senaduría, pero, bueno, había forma de resolverlo. Y eso lo inquietó. De principio, lo único que pasó que él, entrando, este... Bueno, porque tú recordarás que entra dos o tres semanas antes el Congreso, y luego... Sí, claro. ...gobernador y presidente municipal. Entrando el Congreso, modificó la ley de los municipios, e hizo que los... Que fueran votados personajes de, bueno, funcionarios públicos. Ah, sí, el tesoreo. Con dos terceras. Con Tralón. Y entonces, al tener dos terceras partes para votarlo, pues se te hacía valer sus cabildos. Claro. ¿No? Y él, y él mandaba. Y yo le dije, oye, ¿qué pasó? No, él, literal, el pedo no es contigo. Ah, bueno. Y de hecho, a mí él... Y de hecho, no era contigo. No, exacto, exacto. El pedo no era conmigo. Carlos Mario. Pero yo quise aclararlo, como me gusta hacer en la vida, claridoso, ¿no? Me dijo, el pedo no es contigo. Y así fue. Y la verdad es que fue hasta respetuoso en ese momento. Me sugirió, me pidió, que fuera el director de Egresos, este muchacho Oscar Canto Conde. Oscar Conde. Conde Canto. Conde Canto. Este... Pero no lo fue. Sí, fue un mes. Sí, porque después se fue a... Y luego se fue. Sí, después se fue a... Y a Bloom, como regalador. Él me fue a dar las gracias. ¿Leonel? Quedó después, Leonel. No, ese es el tesorero. Ah, ok. Ese fue el tesorero. De ingresos, creo que tuve a Aaron Romero la primera parte y la segunda parte... Pero lo que pasa es que Oscar era de transición, Oscar venía desde Greg. Entonces, y además Oscar cogeró. Entonces, por eso se quedó un mes nada más y después ya lo mandaron. No, pero fíjate, él me vino a dar las gracias. Sí, claro. Me dijo, oye, este... Me voy, tengo tus oportunidades y bla, bla, bla. Y le dije, comentáselo al gobernador. No, 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 me dice, ningún problema. No, yo ya le dije que es una cuestión personal, que no tiene nada que ver tú. Y aquí solo he recibido atenciones. Le digo, pues, muchas gracias porque no quiero yo entrar a la nueva entrada. Así fue. Entonces, ¿qué pasó? Que yo nombré a otro, ¿no? Antes que se enfriara el cuerpo. Nombramos a otro. Para cuando me dijera el gobernador, le digo, es que cree, ya está ocupado. Ya está ocupado, ¿no? Ya. Ya no hubo más. Lionel sí era de tu gente, ¿no? Lionel sí. Lionel, este... ¿Sabes qué fue lo bueno con eso? Que Lionel tiene un hermano temeno, que se llama Joel, que fue presidente del PRI. Sí, 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 como no se... Y cuando yo lo propongo, el tesorero, como que... Ah, pues, este... De hecho, todo lo compró. Y qué padre, desde aquí, ¿no? Y Lionel siempre fue... ...del banco. Y uno de los que me lo recomendó fue Pepe Chaput. Me dijo, oye, excelente propuesta. Me dice, ha sido mi ejecutivo de cuenta. Y bueno, viniendo con un aval de ese tamaño. Porque también había pensado el autor Jiménez, que es el franco. ¿Cómo no? Amigo hasta la fecha. Y con mucha experiencia. Y con mucha experiencia en el cargo, ¿no? Un personal. Sí. Entonces, bueno, así fue como pasó. Llega el 2012. Me llama... La noche del domingo para el lunes no pude dormir. Primero María Eugenia. Oye, oye. Y yo digo, nos van a arrasar. La verdad, eso es lo que yo pensaba, ¿no? Además, tenías una candidata, Laura Fernández. Esa era la candidata a diputada. Ya se la debía. O sea, no había ninguna razón por la que Laura no pudiera ganar. Frente a alguien sinceramente poco conocida como era Graciela Saldana. Yo siento que me quedé con la duda. Se supone que, así como contaste tú, que Greg no te vetó y que eso te ayudó a ser candidato. ¿Qué pasó con Topo Aguilar? O sea, ¿por qué no fue candidata? No sé si ustedes confunden los chismes. Estamos hablando de la diputación. Ya se fueron a la asociación. Ya se fueron a la asociación. Ya se fueron a la asociación. No, bueno, pero bueno, es su pregunta. Sí, contesté. Ok. Tiene de ver esa habilidad. Ok. Este, al Topo yo lo apoyé con todo. Es tu amigo. Es mi amigo. ¿Por qué no fue candidato? Mira, no fue candidato porque dice bien el actual presidente de la república, si alguien tiene información es un presidente. Hoy día en Cancún quien más información tiene que tener es el presidente o la presidenta municipal de Cancún. O sea, si no es así, pues no es. Dedícate a otra cosa. Yo tenía información por todos lados que lo que venía era una cosa bárbara. ¿Lo protegiste? Y lo protegí. Ok. A una costa de que me dejó de hablar tres semanas. ¿No? Que porque al final dejé que me impongan a Graciela y él y la madre. Yo hasta te pregunté por eso. Pero lo blindaste, lo super blindaste, o sea, fue candidato a diputado de mayoría relativa y plurinominal al mismo tiempo. O sea, él de que iba a ser diputado iba a ser diputado, como quiera. Y entonces yo recuerdo que la noche de, bueno, es otra noche, ya sé, ya, ya ya pasaron dos años, la última noche que bailé contigo, pues resulta ser que yo le digo, Jorge, no, pero es, pero luego entendí que uno de los que lo estaba calentando era Beto Borja, porque alguna vez luego lo platiqué con Beto Borja. ¿Y crees que Beto lo hubiera dejado pasar? No. Claro que no, claro que no, claro que no, pero él iba a terminar con tus expectativas y no tienes firmeza de carácter, templanza, prudencia. ¿Pero no negociaste al final con Beto? Nada, cero negocié con Beto. Porque sí hubo momentos de tensión en el último año de, bueno, la última etapa 2012 e inicio de 2013. Yo no viví, Beto y tú. Sí, claro, te estoy diciendo. Es que me adelantaron una noche, dos años. Perdón, regresemos a la noche de ayer. Regresamos a la noche de ayer. Pero es que así la política te adelanta. O sea, te cambian de dimensión. El político está durmiendo, pensando que está, pensando, soñando con esto y termina con una pinche, perdón, con una pesadilla. Sí, terrible. O sea, no, no es manera, la política se come de manera diferente. Los académicos, los periodistas, los comunicadores, le dan mucho valor al dato duro. No, y si queremos cambiarle más la jugada, le podemos preguntar, tú creías que ibas a ganar el gobierno de Carlos Cruz. Pero la realidad, la realidad, te voy a decir, es de que el político toma sus decisiones tan rápido y las tiene que tomar. No, él fue muy hábil como presidente municipal, eso sin duda alguna. Él supo tener buenos tejes, manejes. Yo lo observaba muy detenidamente, a pesar de que no nos llevábamos. Y lo mejor, no tengas asesores, ten amigos que te digan. La verdad. La verdad. Si es tu chofer, que te diga lo que piensa. Claro. Te va a ayudar más. Sí, y por eso te preguntaba, porque llega el 2016. Se acerca la elección a diputado federal. ¿Decide ser candidato? Obviamente, supongo que lo platicaste, lo dialogaste con el gobernador Carlos Joaquín, ¿no? ¿En el 16? No, no, no. ¿Cuándo fuiste candidato a diputado federal? No, no fui candidato a diputado federal. Ah, fue diputado. A senador. A senador, exacto. Perdón, en el 18. En el 18. No, en el 18 a mí me habla una noche Carlos Joaquín. Me dice, te espero, Cozumel. Sí, y yo voy a Cozumel y después de un acto de mujeres empresarias, me dice, quiero que vayas de segunda fórmula. Pero casi te renuncian. Ah, sí, pudo haber sido un superfugio. Al final del 2017. Al final pudo haber sido un superfugio. ¿Te acuerdas que el secretario del gobierno dijo, se van para afuera, Juan Vergara, el gobierno ya me había sacado y yo todavía estaba. A eso me refería. Y le dijeron, oiga, está en su oficina, que él no se muere. Era evidente que había ya, mira, si tú quieres verlo desde el punto de vista de aquel viejo, de aquella vieja regla no escrita de los gobiernos turistas de que un año por tus servicios políticos y se acabó la negocio, ya te di una. Si te quedas, es otra cosa, ¿no? Entonces, en aquel entonces, tú recordarás que nos fuimos en ese superfugio de candidatos. Miguel Ramón. Sí. Juan. Juan. Cuervo. Que ya no alcanzó a ser candidato. Exacto. Llegando. No, sí era candidato. Llegó un acto. No, no. Sí, era candidato. No, precandidato. Precandidato. No. No, como precandidato lo encarcelaron. No había tomado. No, tiene razón. Sí. No, es que llegó un acto mío. Yo ya era candidato a senador. Sí, pero nosotros empezamos antes. Tienes razón. Sí, era precandidato. Sí, es correcto. Reconocido. Es correcto. Y reconocido, incluso. Y también sale Miguel Ramón. Él sí va de candidato. Él sí. ¿Recordarás? Entonces, sacaron a cuatro del gabinete legal. Pero, ¿tú pediste la candidatura? No. ¿Te la ofrecieron? No, llegó un día y me lo dijo el gobernador. Le dije, gobernador, con toda confianza. Si lo que quieres es el espacio, adelante. No necesito yo este... O sea, no necesitas decirme que me vaya candidato. No, no, no. Es que tú traes los números. Acaba de pasar el suceso aquel de... de... con... Félix González. Ah, el de la clase Fox. Y entonces estaba así como que... Vamos a llamarle jiu-jitsu. Me dio así como puntos en el sur. Y me dice, no, va a estar muy en el sur. Y en el norte te conocen. Le digo, gobernador, pero ¿por qué voy en segunda forma? Le digo, las veces que ha ganado aquí Andrés Manuel. Esta es tierra de Andrés Manuel. Ganó en el 2006. Ganó en el 2012. Y en el 2018 nos van a pasar. Sí. No, no, yo voy a sacar tu captura. Este... Ya. Ya no se movió. Y yo dije, ¿por qué te ayudó con todo? No. No. No, no, no. Las cosas como son. Este... ¿Estás enojado por eso? No. Tampoco. Lo entiendo. Pero te enojaste en su momento. Lo entendí. Este... Y me enojé conmigo. Porque... ¿Y qué ha dicho? Muchos años de... Por ejemplo. Muchos años de desastre. No sabés. No sabés hacer dobladillos. No sabés hacer dobladillos, ¿no? Este... Ahora se pegan con... Pero te voy a decir una cosa. También es cierto que haga lo que hubiera hecho, no iba a modificar las cosas. Claro. Porque era y fue impresionante lo que pasó. Y, bueno, no tengo que decirlo yo. Es público y notorio. Este... No, y no es mal que por bien no vengan. No, y nunca yo rompí con él. Nunca he expresado al contrario. Cuando me preguntaron si me salido, me decían, no. Te quiero decir que antes de yo aceptar la candidatura, lo busqué. Desayunamos. Platiqué con él. Le dije mis razones. Y me preguntó, ¿por qué no vas por el pan y el PRD? Le dije, no, voy a ir por el pan y el PRD. Porque, primero, no hay condiciones. Segundo, creo que en el PRD no están valorando el tiempo y el esfuerzo. Y además de que tengo la diligencia en este momento. Si hubiera ido para suero, sí, Iván. Ahí te voy a contestar esa pregunta. Ya le adelanto como bien. Y ahí fue, se dio lo de las cosas, terminó la senaduría. Ah, yo fui a hablar con él. No nos debemos nada. Muy bien, sigue tu camino. Está bien, seguimos siendo amigos. Y chacón. Cordial. Todo cordial hasta el día de hoy por el gobernador. En el caso de Palazuelos, cuando viene, este, los, la, la, antes del proceso, como medio año antes del proceso, viene la cúpula perrerista enojada porque el gobernador, aunque fue siglado por el PRD, pues ya decantaba por el pan. De hecho, era parte de la Conago por el pan. Y de la, de los, del, del grupo, el GOA, el grupo de, el grupo de, el grupo de, de gobernadores de acción nacional. Dicen, no, pues ahora vamos nosotros a elegir nuestro propio destino y tengo, ahí están, ya están ahí, mis declaraciones de ese entonces donde yo decía, vámonos solos. ¿Por qué vámonos solos? Porque la alianza con el pan ha venido subsumiendo, porque además así funciona. El partido grande va absorbiendo al partido chico y despersonalizándonos y sacando. Entonces yo dije, vámonos solos con el PRD. Cuando sale lo de Palazuelos, yo digo, Palazuelos nos puede dar un 6, 8%. ¿Cuánto le dio Nibardo al Máscara? ¿Cuánto le dio Nibardo al Máscara? ¿El 5%? ¿8%? ¿8%? Algo así, sí. Palazuelos por sí solo nos podría, nos podría garantizar. El 16. El registro y un poco más, ¿no? Y no lo que está pasando, que el PRD en repechaje alcanzó su 3%. ¿No crees que Palazuelos hubiera ganado así sea solamente el PRD? No, yo creo que no. Y qué bueno que no. Porque lo que yo pensaba, y lo sigo sosteniendo, porque fíjate que eso me lo preguntó el gobernador. Y le dije, a ver, gobernador. Lo de Palazuelos tenía un fin que yo creo, personalmente, que nos iba a dar 8 o 9%. Y le servía a él, pues, para darse a conocer políticamente, porque nosotros no lo necesitamos. Y el PRD conserva su registro, metemos un diputado, a lo mejor dábamos un campanazo por ahí. Y nos mantenemos hasta mejores tiempos. Pues esa era la realidad. No era otra. Ya luego vino la alianza con, cuando viene el tema del PAN, yo le digo a Palazuelos, aguas, te van a trampear. Me dice, no, mi Julián, estamos muy fuertes y vamos arriba en todas las encuestas y voy a ganarles. ¿Cómo crees que me ganan? Le digo, revisa los estatutos del PRD. Y en ningún estatuto del PRD dice que el método de elección es la encuesta. Y fue y lo reventaron con un paso. Y luego me habló, ay, esos son los traidores. Estabas avisado, papá. Claro, estabas avisado. Oye, pero en algún momento renunciaste al PRD, se hizo efectiva, regresaste, volviste a salir. ¿Cómo está el tema? Sí, volviste candidato del PT esta vez. No, de Fuerza por México. Ah, de Fuerza por México, perdón, perdón. Me confundí. En aquel entonces... Ya estoy como cuando vas a misa y dices, en aquellos días. En aquel entonces, ¿te acuerdas que cuando estaba lo de Carlos, estaba el asunto, estaba en la presidencia Emiliano Ramos del PRD, negociada con Beto Borges, que estuvimos a un voto de que nuestro amigo Antonio Meckler fuera el secretario, pero no pasó. Y fue una elección sumamente amañada, comprada, pero la enfrentamos. Y, ¿qué pasó allá? Cuando ya se quedan ellos con todo, otra vez el hostigamiento, otra vez el hacernos un lado del PRD, al grado que ya la descomposición de la relación con Borges, aunque yo ya no era presidente, ya era terrible. Sí, claro. Y me estaban pasando nota de que venían órdenes de aprehensiones. Y un par de declaraciones de Emiliano, bastante sospechosas, dije, me van a descovijar. Y donde el PRD me niegue, pues va a ser la oportunidad para que vengan por mí. Entonces, yo renuncio al PRD junto con Jorge y con Julián Lara, su hijo adoptivo de Mosa. Y formamos el movimiento, ¿cómo se llamaba? Alternativa Democrática por Quintana Roo. Y entonces, estamos haciendo un planteamiento que, más allá de los partidos, teníamos que tener una alternancia en Quintana Roo. Y era, además, el lugar ideal para apoyar a Carlos Joaquín sin tener que estar ahí con el tema de Emiliano. Creo que Emiliano y Eduardo Martínez García no querían que Carlos Joaquín fuera el candidato de la alianza. No, 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 no. Lo declararon incluso públicamente. Bueno, al menos, sí, yo recuerdo una declaración cuando Alicia le hace su cumpleaños a Carlos Joaquín y las mujeres y declara, Eduardo, que Carlos Joaquín estaba entrando por la puerta de atrás. Sí, 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 ¿cómo no? Y Emiliano también, este, las actas donde el PRD, este, no nombraba a Carlos Joaquín, Joaquín, en fin, y al final los dos terminamos diputados. Sí. Bueno. Sí, sí, Rizorio. Y además el otro con todo el poder del... Sí. Entonces hicimos eso y un día, este, el actual rector de la UCRO, Pancho, ¿cómo se llama? Pancho Córdoba. Pancho Córdoba. No, López Mena. No, López Mena. Córdoba es el empresario. Sí, Pancho López Mena. Francisco López Mena, me habla y me dice, este, oye, ¿tendrías algún inconveniente por el que, porque yo me lleve el proyecto hacia la parte azul y hagamos alternativas democráticas? No, encantado. Este, hacemos una reunión, así como la de Tumbel, Gustal, pero ahora más fifí en la zona y en esa reunión estábamos ahí unos personajes y algunos otros desde entonces que yo dije, estos van a zapear. Y uno de ellos estaba Joaquín González Castro. A los dos días me habla López Mena, me dice, oye, estoy regresando a Chetumal, me llevaron exprofeso en una avioneta, me mandó a buscar Beto Borges para decirme que por qué te sigo tus chingaderas. Le dije que respetara mi opinión, que todo era constructivo, que nunca llegó, que no tenía otro fin. Le dije, oye, pues si, pues, como el libro aquel de la época de Pinochet, los gorilas estaban entre nosotros. Y te dije que teníamos gente aquí que iba a agradecer. En lo particular a mí no me importa, yo soy un opositor público. No, no, no quiero decirte que a mí tampoco, y le seguimos adelante. Pero ese era el grado de, ese era el grado de control de, claro, de las cosas, o mi presente de Toborje, ¿no? Este, claro. ¿Quieres preguntar, Gómez? En fin. ¿Está bien, Ena? Yo encantada. Ya estamos en la recta final. No, podemos pasarnos horas platicando con Julián, ¿verdad? Ah, sí, muy amena la entrevista. La verdad, muy interesante. ¿Dónde agarró? Ay, yo te la paso. Bueno, pregúnteme algo porque su tiempo se le sacaba. Ay, no, yo creo que platicar con Julián Ricalde es, y bueno, y también está pendiente la entrevista con tu hermana, porque tu hermana también tiene mucho que decir, Alicia Ricalde Maraña. Este, es sin duda exquisito porque es un personaje que entró a la historia de Quintana Roo en el momento crucial, un momento de transformación, un momento en el que la política tradicional estaba por defenecer y entraba a una nueva política, quizás es en la parte en la que Julián tenía que adaptarse a una política gerencial, una política en donde se empezaban a extinguir los sus costumbres, y hoy no sé qué expectativa tenga de este nuevo gobierno porque, este, quizá, a lo mejor con la gobernadora electa Mara Lezama se recuperen algunos sus sus costumbres, quizá no. ¿Y ahora que desapareció Fuerza por México? Sí. Bueno, Fuerza por México, primero decirte que fue el partido que me postuló, yo no estoy afiliado a ningún partido hoy día, renuncié a su oportunidad al PRD. Fue externo nada más. Fue externo nada más. Con Mayito, además, un gran amigo. Mayito fue un excelente suplente. Es decir, yo no he tenido la otra experiencia con alguien que le metió alma, vida y corazón. Y también fue el resultado, fuimos, de los varones, los diputados mejor o más votados. Sí. Ganamos como... O sea, con un nivel que se veía en una imagen muy, muy, este, engranada. Sí, muy bien. Este, ahora, en el caso de Mara, que conocemos muchos años por su actividad periodística, y luego en esta excursión exitosa que ha tenido, ya quisiéramos muchos políticos de muchos años tener una carrera tan exitosa y tan rápida, ¿no? Entonces, primero, creo que hay que acompañarla. En el caso de nosotros, en el Congreso, tenemos toda la disposición de trabajar, este, primero por Quintana Roo, naturalmente, de apoyarla, a que no solo el hecho de que sea histórico, que es la primera mujer, sino que sea la mejor gobernadora, como un aspecto aspiracional en política. ¿Cómo no? A que sea la mejor gobernadora, acobijarla en ese sentido. Bueno, yo espero que ella tenga muy buen tino para elegir a quienes nos van a acompañar en el gabinete. Porque pretender pensar que ella sola va a hacer las cosas, digo, eso sería injusto, además, para eso, ¿no? Este, ¿qué es lo que yo vengo planteando? Que el Congreso haga lo que tiene que hacer. Que el Congreso deje de ser parte del gabinete, como hasta el día de hoy ha sido. No sé si antes no lo fue, quiero decirte. Pero que realmente los compañeros de esta legislatura se crean, el mandato es para representar al pueblo. Porque fíjate, de los tres poderes, el que representa al pueblo es el poder legislativo. Sí. Es decir, que es un poder soberano, que tiene que ser un contrapeso a los otros poderes. Todos hablamos del poder ejecutivo naturalmente, porque bueno, pues es el que diseña gobierno. Y el que maneja... Y maneja los recursos. Pero lo autoriza el Congreso. Pero lo autoriza el Congreso del Congreso. Sí, pero si el ejecutivo no autoriza que salgan, no salen. Sí, ahí... Pero es que ese es el conjunto formado democráticamente para que las cosas se operen en función de acuerdos. Bueno, pues eso es lo que se hace. Pero no acuerdos en el mal sentido de la palabra. Ahora bien, todos hablamos del Congreso, del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, pero del Poder Judicial. ¿Cómo estamos hablando? Sí, lo he dicho. El tema de los jueces. El tema de los jueces. Un tema que yo he venido en campaña y lo tengo ahí, afortunadamente, como testimonio de lo que voy a hacer, como Julián Ricández. Un tema muy claro. Una de las atribuciones del Congreso es revisar los órganos autónomos. La Fiscalía General del Estado. Yo creo que este fiscal se debe de ir. ¿Por qué? Bueno, sencillamente, ¿cómo ves el Estado? Si tú ves un Estado que está en paz, si tú ves un Estado en que hay tranquilidad, se debe de quedar. A mí no me enseñan números. Yo nunca di números y se los prohibí estrictamente a mi secretario de solidaridad pública. El día que contraste la percepción ciudadana por encima de tus números, entonces está a tus números. No al revés. ¿No es algo global en todo el país? No, Yucatán no está así. Claro, es otra de las razones también históricas. Campeche no está así. Yucatán tiene una de las siete maravillas del mundo. Campeche no está así. Campeche no está así. No. Y hay lugares que no están así. Y además aquí, por muchas razones, pues es lo que nos tocó vivir. Hay que los campechanos y los yucatecos resuelvan su problema. Nosotros tenemos que resolver los de nosotros. Y yo soy abogado, conozco mucha gente que está en el medio, sé de muchas cosas que se están haciendo mal, pero también sé de las... Lo he visto. Mira, yo empecé a participar en una que otra mesa de seguridad asesorando a mi sobrina Ateneales, la mujer. Y te puedo decir que son un fiasco. Así de sencillo. Todos son de contentillo, este... De felicitarse unos contra otros, ni siquiera unos con otros. ¿No? Y sales de ahí... Bueno, sí. Oiga, quisiera hablar con ustedes en lo privado, porque la verdad no confío en la Marina. Bueno, quisiera hablar con ustedes, porque la verdad no confío en la Fiscalía. Nadie confía en nadie. Es una realidad. Y nadie hace nada. ¿No? De hecho, las mesas se dan, las reuniones de las mesas de seguridad se dan, porque es un decreto casi casi presidencial. Sí, pero además se tienen que conocer, no se conocían ante los meses de... Entre ellos. Pero aunque se conozcan. En la rosa. O sea, lo que dice Julián es una realidad. Es un concurso de egos. Y no confían uno en el otro. Es un concurso de egos. Es un concurso de... Y ¿sabes qué es lo peor? Decía mi abuela, como abuela isleña, dicharachera, dice, es que al perro más flaco le caen las armas. Y el perro más flaco es la policía municipal. Date cuenta. La menos pagada, la más mal pagada, la menos capacitada, de cuyos proyectos van a lo sumo a tres años porque cambian la comandante de la policía. O sea, no hay forma. Y ahí va subiendo en el escalafón. La semana pasada llegan en tres motos acuáticas a las costas de Costa Mujeres, en la parte de la zona continental de las mujeres. Disparan, agreden, roban, agarran sus motos acuáticas y se van. ¿Cuál es la jurisdicción? Tú lo sabes muy bien como abogada. Marina. Marina. La Marina, la Secretaría de Marina, no la policía municipal, no la policía del Estado. Yo vivo ni la mujer es otra vez desde hace tres años y medio. Tu casa está enfrente de la Secretaría de Marina. Ahí les dicen los princesitos, están guardados en su cuartel. Y si bien colaboras con ellos con gasolina o tienen buena relación, salen en sus camionetas a dar unos rondines. Como que si salieran los bomberos a ver qué se quema. No se está quemando nada. Así de estúpido es nuestra estrategia de prevención. Pero es que ya falla el sistema. Sí, es un sistema. Ahí ya falla el sistema. Ah, sí, por eso. Por eso es todo lo global. A ver, pero yo no puedo ir de diputado y hacer un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado de Quintana Roo se manifieste en que no podemos seguir en ese estado de indefensión. No puedo yo desde el Congreso, que es el que tiene atribuciones, para revisar los órganos autónomos, decir que la señora que está hoy día como titular de la Fiscalía Anticorrupción también se tiene que ir. Porque no ha dado los resultados. Hay un sistema, Estado, Municipio y Federación, que se tiene que coordinar. Todo lo que dice Julián es por la omisión de la coordinación. Entonces hay que coordinarlo. Pero bueno, ya está manifestando la postura de que los locales se presentaran en general como la anticorrupción. A ver, la Auditoría Superior del Estado. ¿Por qué ha servido históricamente yo? Para taparle... Es un salón, es un salón, es un salón, es un salón, es paraquillaje, votos. ¿Estás en contra de votos? No. Estoy en contra de que lo hagan desde la Auditoría Superior del Estado. Sí, eso sí, también. Yo también. ¿Estás de acuerdo? O sea, realmente, de veras, ¿para qué nos pasamos hablando de corrupción y corrupción y corrupción? Y los encargados de combatir la corrupción no lo están haciendo. Tienen paso. Y eso sí es atributo, pero a ver, a ver, ya. Seguramente este programa lo ve el 90% del círculo rojo políticos, gentes afinas. Pero debe haber un 10% de la gente. Y cuando empiece a oír a los políticos, a explicarles que hay niveles, estructuras, jurisdicciones, dice, no, 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 ¿sabes qué? Póngase de acuerdo, cabrón, si no, dejan y me explican cómo resolvemos esto. Ese es el problema. El problema es cómo le damos sencillez a las cosas. Porque tú me dices, ¿cuál es su agenda legislativa? Le digo, ¿qué? Hacer más leyes. ¿Más leyes? ¿Para qué? Digo, seguramente hay que reivindicar derechos de estas de última generación y una serie de cosas. Pero lo que hoy día necesitamos, Jonathan, es una actitud diferente de los diputados. Sin duda. Que realmente le entren. Porque si no, maestro, pues yo estoy muy a toda madre en la isla. Y viajar... ¿Vas a buscar la presidencia de la CUBO? No la voy a buscar porque soy un hombre, te digo, prudente y sensato. Soy solo yo. Vengo de un partido que ya desapareció. Así como Superman, mi mundo, se extinguió y voy a caer en el círculo, en el otro lado. Y aún no sabes en qué va a quedar. Tengo invitaciones al Verde, a Morena y al Peté. Ideológicamente me acomodaría mucho mejor yo en Morena, naturalmente. También lo he dicho. Voy a tomar la opinión de la gobernadora electa. Por razones de obviedad. Eso no quiere decir que al espacio donde yo vaya, lo primero que voy a plantear es voy a poder ser Julián Ricalde, si no me quedo de independiente y se acabó. Bueno, pero el hecho de que definas tu bancada con la opinión de la gobernadora electa también significa que vas a ser un alfil de la gobernadora electa. Pudiera pensarse así, entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Pero, ser alfil es jugar un papel. Claro, yo nunca dije que fuera un pecado. No, no, pero no necesariamente tiene que doblegarse a lo que, o sea, ser alfil tiene algo. Tampoco dije eso, yo estoy hablando de lo que significa. Estar alineado no quiere decir estar doblegado. No, mira. Y aquí, esto es importante, hablar con propiedad, con el idioma. La alineación tiene que ver con otra cosa. Y también tiene que ver con otra cosa. El legislativo tiene que ver con un salto de calidad. El salto de calidad tiene dos instancias. Uno, el camino de la ciencia a la política y otro, la ética. El camino de la ciencia a la política, hay que formar el instituto, el instituto de estudios legislativos en Quintana Roo. No puede ser que se esté improvisando o que del copypage se estén haciendo leyes en Quintana Roo. No, a pesar de que él sabe, propone, los que hacen el copypage son los que dominan. Claro, la política. Son los que dominan. Hay que armar el instituto y el instituto sí debe ser muy científico. Y el instituto no debe de ser el tomador de decisiones. No, ningún científico es tomador de decisiones. Los tomadores de decisiones son los diputados y los gobernantes. Entonces, el científico aporta nada más. El que no quiera ser científico, pues que no sea científico, ¿no? Pero los científicos no quieren ser políticos. Ah, sí, no, sale. Ponte a tomar decisiones y esa es otra cosa. Y la otra, el valor ético del pueblo. Porque la legislatura que está pasando, perdónenme, pero... Y la anterior, y la dos. No tiene valor, no tiene manera de hacer la estimación ética de su desempeño. Y yo sí creo que donde esté Julián, donde estén varios amigos que conozco, cuando menos van a hacer la lucha. El Che, el Che, el Che, ¿no? Cuate, cuate, Che. Sí, sí. Velasco. Es mi hermano. O sea, es... No, no soy... No soy... En ese tono soy imparcial, no. Cuando yo le eche, pues estoy hablando... No, yo igual, ¿sabes que los unos de la mitad de muchos años vivieron y las mujeres, además? Sí, ¿cómo no? Es mi amigo... Bueno, yo le tomamos una foto, perdóname, pero me caí con... En el evento de agradecimiento del comandador electa. Y nos tomamos una foto... Que ella los formó y todo. Ah, sí. Como diez, pero después ya... Como diez compañeros ahí que de forma... Este... De iniciativa propia, nos acercamos. Nos tomamos la foto y le digo, oye, ¿no era la foto del PRD? Estaba Ivanova Paul, estaba Sacucuy, Che, Chacón de Carrillo Puerto. O sea, una serie de personajes. Esa foto hace diez años hubiera sido... Ivanova fue tu jefa de prensa. Ivanova fue tu jefa de prensa, sí, claro, es correcto. Bueno, entonces, el salto, el salto, el salto. Ahora es de la ciencia a la política y la ética. Todo lo demás, equivóquense si quieren, estará... ¡Bravo! Muchas gracias, Julián, por compartirnos toda esta parte de la historia y aclarar muchos puntos que para mucha gente no estaba claro. Y aquí hay mucho más tiempo, obviamente, de seguir platicando. ¿Más Adela? Claro que sí. Bueno, pues, yo me despido. Estoy muy contenta y muy agradecida. Espero, voy a llevar mis propuestas de leyes con Julián, porque ya que no tiene... Sí, como no, sí hay, sí hay. Y son... Sí hay. Son así desde que la gente... Acciones. Sí. Embolsen bien su basura. Barran su calle. Con eso, o sea, el mundo puede ir mejor si cada quien hace su parte. No hay civismo. Hay que impulsar el civismo. Pero como él dijo que no tiene partido, yo con él voy a llevar mis propuestas ciudadanas de leyes. Pero lo va a tener. Eso es también lo que va a tener. Bueno, pero no está casado con un partido. Bueno, que yo me vaya... A ver, es una bancada, vaya. A ver, una fracción. No necesariamente que yo vaya a refiliar. Claro, claro, claro. Que vaya a limitar. Unión libre. Don Tomás despide el programa, por favor. Oye, agradecemos mucho. Yo voy a hablar al final. Sí, a favor. Sí, a favor. Tengo que... Agradecemos mucho a Julián del Calde. De verdad. Porque hemos tenido la oportunidad de hacer una revisión histórica de la formación de un cuadro político. Y luego de las necesidades legislativas que vienen ya ahora. Sí, o sea. Entonces, eso es suficiente. Te agradecemos. Julián del Calde, muchas gracias por venir aquí a mi casa. La casa de mis hijos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy a gusto. A ustedes, por supuesto, Tomás en la rosa. Muy contento de poder platicar. Yo creo que nos quedamos cortos. No, no. De chismeas se trata. Sí, exacto. Además, en un ambiente muy diferente, agradable. Y me acordé. Yo te quiero decir que a Tomás es una de las gentes que yo respeto, admiro y quiero mucho. Maestro, maestro de los que venimos de la izquierda, de Nantes, que fueron años muy duros, muy, muy duros. Estos tuvieron mejor fortuna que otros. Recuerdo muchas anécdotas. Recuerdo muchas anécdotas de Tomás en los tiempos de Mario Villanueva y de la Rosa y, en fin. Me quedo con algo que escuché de maestro Tomás Contreras. Si no los convences, confúndenos. Gracias por estar aquí en Relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada. Obviamente nos acompaña en la Rosa Valencia y Verónica Núñez. Y, pues, por supuesto, gracias a nuestro tema de hoy, Julián Ricalde Magaña, por haber aceptado esta entrevista. Y todo el staff que está detrás de cámara. Jonathan Estrada Jr., Sergio Masté, mi socio. Y, por supuesto, a nombre de Cancuncha y Contrapunto Noticias, nos vemos en la próxima.